Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, semana del 15 de enero. Les habla Leandro Andrada y hoy vamos a buscar nuestros soportes y resistencias, a ver qué podríamos esperar de los mercados. Forex, el SP500, el IBEX35, el oro, el petróleo y NatGas. Traders, comenzamos. Comenzamos como siempre por el DXY. Vamos a ver por qué el DXY tiene un área importante de resistencia en torno a esos 103, 103,20 traders. Posibilidad de que si fractura este área de resistencia, fíjense que fue anterior soporte, anterior resistencia, actual resistencia, por ahora se encuentra por debajo, se encuentra por debajo de las medias de 34 exponenciales, también este DXY, la posibilidad de fractura habilitaría un hombro, traders, cabeza, hombro y la proyección de ese hombro, cabeza, hombro podría perfectamente venir al área de los 105, 105,80 aproximadamente traders, estaríamos hablando aproximadamente de ese nivel que es un anterior área importante, tanto como ven, de soporte como de resistencia. Si este área de, por ahora, resistencia efectiva, porque por ahora no ha sido fracturado, sigue siendo efectiva, fíjense, trader, que si se fractura, incluso fractura nuestro ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales y el ciclo cambiaría con posibilidad de soporte instalándose en el lado de compras. Pero como digo, si la resistencia es efectiva, posibilidad para el DXY de venir al soporte, por ahora también, que es un soporte efectivo, que no ha sido fracturado, en, bueno, pues en el área 100.80, 101.00, como ven ahí en el gráfico. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano y nuestra excelente, bueno, escalada descendente de precios, aquí lo ven claramente, de pivotes de creciente, bueno, por ahora tenemos una resistencia en torno a este área, el 17, 17, 20, 17, 11 aproximadamente, este área que ven que fue anterior resistencia, anterior soporte, aquí ven claramente resistencia, y posibilidad todavía para que este dólar peso, el peso aquí en la segunda divisa, fíjense la fortaleza del peso, la debilidad del dólar, que venimos arrastrando con ella prácticamente durante todo el 2023, trader, si cambiamos a semana, lo vemos más claro, observen qué tendencia más excelente a favor del peso. De hecho, trader, me gustaría que vieran en diario la posibilidad de este, también, hombro, cabeza, hombro, traders, posibilidad en el DXY, estaba invertido, en este está a favor, posibilidad de continuación de esta fortaleza del peso, de cara al siguiente nivel de Fibonacci, el área estaríamos hablando 16, 60 aproximadamente, sería nuestro 127,2%, que además, como ven, coincidiría con un anterior área importante del soporte en el histórico, me refiero a este área, fíjense cómo desde aquí fue donde se produjo ese movimiento ascendente en el soporte dólar peso, que podría perfectamente, por debajo de este área de resistencia, venir a visitar el soporte, si fractura este área de resistencia, posibilidad de soporte en él, y vuelta al área de los 17,50%, que sería el nivel de resistencia que tendríamos superior. Vamos a ver este cruce dólar australiano, cruce dólar americano. Bueno, lo primero, fíjense que fracturó nuestro canal ascendente de pivotes de mínimos por un sitio, de pivotes de máximos, hemos trazado la paralela, la desplazamos hacia arriba, como hacemos siempre, y teníamos el canal claramente ascendente. Bueno, a la fractura del canal, cuidado, porque por ahora tenemos un área importante de resistencia, de hecho, si yo trazase una horizontal en torno a ese área, observarán que en los históricos también, fíjense qué besito le ha dado ahí, qué besito le ha dado aquí, aquí como soporte, también aquí como resistencia, observen cómo el precio va bailando en torno a ese área importante, resistencia por ahora, y si el dólar australiano en su cruce, dólar americano, no es capaz de fracturar ese área y situarse nuevamente dentro del canal, lo que podría producir un soporte y un nuevo desplazamiento, cuidado, a la parte alta del canal si eso sucede. Si el dólar australiano no realiza esa operación, bueno, por ahora es una posibilidad de resistencia efectiva, y la resistencia efectiva, ya saben, traders, que podríamos venir a visitar el área de soporte inmediato inferior, que estaríamos hablando concretamente de este área, donde ya vemos que fue tanto resistencia como soporte anterior. Luego, esas son las posibilidades, resistencia, soporte, o si lo fractura, como soporte y vuelta a la posibilidad de hacer un doble, en este caso, techo traders. Euro dólar, continuamos con el euro dólar, que por ahora, fíjense que tenemos un área de potente resistencia en torno a ese área. Un área de resistencia que, si nos vamos a los históricos, también era un área importante. Fíjense cómo es un área de resistencia anterior, claramente establecida, resistencia, resistencia, el precio está una, dos y tres veces, cuidado, por debajo de este área de resistencia, y nos pasa exactamente como con el dólar australiano traders. Si no es capaz de fracturar este área, posibilidad de soporte y vuelta, posibilidad de doble techo, como digo, resistencia efectiva, y el euro dólar, si fractura este área, fíjense, de pivoter de mínimos, este área, cuidado, porque podría venir a desplazarse a un área de soporte, resistencia interior y inferior, perdón, y estaríamos hablando concretamente de ese área. Libra dólar, bueno, libra dólar, exactamente, tenemos un área de importantísima resistencia en torno a este área que ha sido totalmente parada, la libra dólar. Fíjense cómo, de hecho, en el histórico, igualmente, tenemos un área importante de resistencia, la pierna ha venido y se ha parado totalmente, llevamos, de hecho, ya varios días, y es que dentro del Forex, ya saben que ha salido el dato del IPC, ¿no?, de los Estados Unidos, bueno, la siguiente reunión de la FED, creo, chequenlo con el calendario económico, por favor, porque en las fechas puedo bailar, creo que es este 31 de enero, precisamente, del 2024, la primera reunión que va a tener la FED, y claro, se les complica ahora la decisión, porque ha salido un dato mucho mejor de lo esperado. Entonces, ese discurso que tenían de bajada de tipos, el Forex, ahora lo está notando y está dudando entre la fortaleza y la debilidad del dólar, es lo que sucede con todos los mayores, como ven, área de resistencia y posibilidad de retroceso, precisamente, a un área de soporte, resistencia inmediato, inferior, como precisamente es este, observen, como ya produjo resistencia y también soporte. Luego, si la libra dólar no puede con este área de resistencia, cuidado, trader, porque el movimiento podría ser descendente hacia ese nivel de soporte. Seguimos con el dólar neozelandés, en su cruce con el dólar americano. Bueno, observen este potente área de resistencia en el que estamos. Perdón. El dólar, el kiwi, bueno, por ahora no puede, fíjense que le sucede exactamente lo mismo que al dólar australiano. De hecho, fíjense que podríamos trazar exactamente igual, está, bueno, pivoter de mínimos, trasladarlo a los pivoter de máximos, volvemos a trazar la paralela y vean que se ha salido perfectamente, claramente, del canal ascendente. Si se sale del canal ascendente, ahora es un área de resistencia, claro, como ya lo ha tomado una vez, potente también que se junta con la horizontal, del área de resistencia anterior y posibilidad para el dólar neozelandés exactamente igual de venir a visitar este área, que es un área de soporte inferior, soporte resistencia inferior, trader, donde el kiwi ya tuvo, bueno, pues esos áreas de resistencia, se apoyó como soporte e hizo la primera pierna. Observen, trader, que aquí además podríamos un poco más a largo plazo de tener figura. Si este dólar neozelandés viniera a visitar el área de soporte y se produce un pequeño rebote, observen la posibilidad de hombro, cabeza y posibilidad de otro hombro que podría darse en este cruce. Luego, cuidado con esto, porque si se produce la figura, que todavía les digo que no está, primero tiene que visitar el soporte, lo iremos viendo a lo largo de estos repasos técnicos rápidos los viernes, pero si se da esta figura, cuidado, porque podríamos tener grandes caídas en el kiwi. Seguimos con el dólar CAZ, el dólar CAZ trader, posibilidad de fortaleza del CAZ, ya saben lo que ocurre cuando se fortalece el CAZ, fortaleza del petróleo, fortaleza de NatGas, que luego lo vamos a ver, por ahora sigue en su zona de venta, por debajo del ciclo de mercado, maravillosa vela negra, fíjense que llevamos ya varios días de resistencia, el dólar no puede con el CAZ y el CAZ que apunta a vueltas por debajo de ese nivel de resistencia al área de soporte, solamente en caso de fractura de este área podríamos hablar de posibilidad de soporte y vuelta del CAZ, fíjense a un área de resistencia, soporte-resistencia inmediato superior, sería en este caso el precio está por debajo como resistencia, donde ya vemos que ha sido anterior tanto soporte, aquí lo vemos claramente, como también resistencia, bueno la posibilidad es pequeña, fíjense que pierna más pequeñita tendríamos inmediatamente otra resistencia, luego esto podría producir un nuevo movimiento descendente, implicaría más encarecimiento del petróleo y de NatGas y en general de la energía traders, ahora lo vamos a ver, seguimos con el dólar franco, el dólar franco trader que está luchando con este área de resistencia por ahora igual, efectiva, anterior soporte, importante área de resistencia, ya saben que el dólar franco es uno de los cruces que mayor correlación tiene con el de XY, si fractura este área de resistencia efectiva, posibilidad de soporte y vuelta a un área de resistencia superior, que concretamente lo tendríamos aquí, donde ya vemos que fue anterior soporte, fíjense que a la fractura de este área, la fractura se apoyó como soporte y realizó la primera pierna ascendente y a la vuelta se acordó de ello, fíjense aquí como soporta, pequeño rebote lo fractura y todavía no ha venido a visitarlo como resistencia, podría perfectamente venir a visitarlo como resistencia y nuevo movimiento al área de soporte inferior, dólar yen interesante porque nos está fracturando una línea de pivotes, observen este área, fíjense este pivote de máximos que nos ha realizado, el cruce con inmediato a la izquierda superior, ahí tenemos fractura clara del cruce en el área de compra, vamos a trazar los niveles de control de riesgo, lo primero que observamos es un potente área de soporte, en torno a ese área, el 144.70 aproximadamente, de acuerdo, 75, fíjense que fue tanto resistencia y tanto soporte y bueno, si hacemos un zoom menos en los históricos, venimos a ver que fue un área de relevada importancia en ese dólar yen, bueno, la posibilidad de este soporte habilitaría una primera pierna ascendente a los 147.50 como objetivo, nosotros nuestras invalidaciones de esta operación la deberíamos de disponer en torno a ese área, 143.80 aproximadamente, que vemos que es el primer fibo en zona de venta, donde bueno, pues estaríamos equivocados en esta disposición de precios, porque en esta disposición de precios volvería a tomar fortaleza al yen, podría haber un pequeño rebote, que nosotros en ese caso lo aprovecharíamos como resistencia para tratar de continuar esa nueva tendencia en su zona de venta, pero como digo, por ahora está por encima de este área de soporte, si el soporte efectivo, posibilidad de pierna a favor del dólar, todo va a depender del DXY, a ver qué sucede y esa reunión de la FED, que estamos hablando al 127,2%. Mercado de acciones americano, cuidado trader, primer área de resistencia importante, ya llevamos después del rally de navidad del año 2023, que podría hacer mover el índice a un área de soporte inferior, observen que, cuidado porque el área de soporte todavía estamos en una zona, una espiral de compras, observen que tenemos pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, luego claramente por ahora es una espiral ascendente de precios, pero hay que situarse en zonas de soporte y para nosotros esto sería un área de resistencia o los fracturas, se apoya como soporte y continúa el ascenso o lo más probable después de tantos días en este área de resistencia es que venga a visitar un área de soporte inferior. El IBEX 35, bueno pues sigue aquí atrapado entre este área interesante de resistencia, aquí lo ven, y el área de soporte que comentábamos en el repaso técnico rápido anterior de este área importante. Bueno, por ahora oficialmente estamos en rango, como ven, resistencia, soporte, resistencia, soporte, trader tendencial, que es lo que tocaría ahora de soporte a resistencia y luego desde resistencia a soporte, hasta que el mismo IBEX 35, el índice de la bolsa española, nos indique lo contrario. ¿De qué manera? Bueno, pues o perfora el soporte y viene a buscarlo como resistencia y vemos un desplazamiento al soporte inmediato anterior, que ya vemos que fue área de resistencia o por supuesto, si algún hecho, una noticia relevante, algo sucede, fractura, este área de resistencia se apoya como soporte y continúa. Pero trader, cuidado porque llevamos muchos días con este área de resistencia establecida y cuanto más tiempo pase, bueno, más difícil saben que es la fractura. Continuamos con el oro, el oro es un increíble candidato para hacerlo todo bien en este 2024. Fíjense que sigue la espiral ascendente de pivotes de mínimos crecientes. Por ahora ha soportado, ha soportado en torno a este área 2020, traders. 2019, como ven ahí, aproximadamente 2020, anterior soporte, anterior soporte, anterior soporte, bueno, ha tomado soporte y las perspectivas del oro por encima de este área de soporte, continuación de la tendencia principal trader, cuidado porque el oro, repito, que puede ser un principal candidato ante la inestabilidad que está sucediendo en el mundo de cara a este 2024. Luego no hay que perder de vista los soportes en el oro, que son áreas de interesante control de riesgo recompensa. Vamos a continuar con el crudo, el crudo trader que sigue por debajo de este área de resistencia. De hecho, recuerden que si cambiamos el semanal por debajo de este área de resistencia, pues las posibilidades son de continuación de la tendencia. Traders, no nos engañemos, estamos en una zona de venta. Pero, pero cuidado porque ya hemos visto la fortaleza del K. Seguimos teniendo esas guerras en oriente próximo traders que, bueno, saben temas de Rusia, importantes exportadores de petróleo, de crudo, de energía, de gas natural, bueno, pues puede todo cambiar. Y por supuesto, la fractura potente de este área de actual resistencia efectiva, voy a volver a diario trader, posibilidad de soporte y vuelta al crudo, que estaremos hablando de un área superior. Este área trader superior del área de los 82 aproximadamente, de acuerdo, dólares por barril. Ese área preocuparía bastante la fractura traders. Si se fractura ese área, cuidado porque podríamos ver el crudo rápidamente ascender a, bueno, pues un área significativa superior. Traders, fíjense que este área, este área de aquí anterior resistencia y soporte, bueno, tendríamos una resistencia media que he trazado ahí de estos dos pivotes de mínimos que podría hacer decaer el crudo al área de soporte. Y en ese momento es donde nosotros tendríamos que tratar de estar comprados en el crudo para, bueno, pues esa pierna ascendente de cara al 82. Como les decía, preocupación total si fractura el nivel 82, porque ahí podríamos volver a ver máximos nuevamente traders en el crudo. Por último, vamos a ver NatGas, trader NatGas, fíjense, fortaleza del gas, fortaleza posible del crudo, apuntando a máximos nueva vez, nuevamente a testear la resistencia. De hecho, ha hecho máximos del 2023-2024, en los primeros días del 2024, cuidado, porque ha venido a buscar estos máximos. Nosotros no corramos detrás del precio, por ahora tenemos un importante área de soporte en torno a ese 2.80, que sabemos que fue el área de resistencia del 2023. Si NatGas se apoya y viene a visitarlo como soporte, cuidado trader, porque ese es un excelente área para continuar la tendencia ascendente de NatGas. Malas noticias, trader, porque esto implica encarecimiento de productos, nuevamente encarecimiento de la energía, cuidado con la inflación, cuidado con la electricidad, todo traders, fortaleza de NatGas, fortaleza de la energía, pues ya saben lo que eso puede conllevar. Así que bueno, traders, esto ha sido todo, ya me despido, se despide Lando Andrada, que pasen todos un excelente resto del día. Recuerden, traders, déjenme sus comentarios de qué les parece o si tienen otra perspectiva diferente. Adiós.